Para explicaros los eventos hay que introducir un par de conceptos avanzados, vamos a suponer que tenemos la partida ya un poco avanzada. Os he explicado que algunas cartas del lugar tienen un libro violeta que me permite aumentar el número de cartas de mi mano, pero además tenemos otras que tienen hachas, arpas, las hachas en azul, las arpas en verde, o símbolos de comercio en amarillo. Esto hace que se introduzcan en juego dos fichas, que son la ficha de comercio y la de hacha, la de héroe. El jugador que tenga más cartas con iconos de hachas, en este lado yo tengo dos, si tuviera varias cartas podría sumarlas, aquí tendría dos iconos de hacha en total, mi rival los contaría, pues el que tenga más cogerá esta ficha y la colocará encima de alguno de sus cartas de hacha, por ejemplo aquí. Esto cambiará de manos si según el transcurso de la partida él obtiene más hachas que yo y podrá volver a mis manos de la misma manera si yo luego tengo más que él. Y la de comercio funciona igual, el que tenga más iconos de comercio colocará esta ficha de comercio sobre una de sus cartas y eso también proporcionará ciertas ventajas que hay que conocer. Así que ahora sí que ya os cuento cómo funciona el dado de eventos. Junto con el dado de producción os decía que lanzamos este dado de seis caras. El peor evento que hay es este que es la única cara que está en rojo, es el evento de ladrón, si conocéis que a tan os sonará. Si nos sale el evento de ladrón en ese mismo momento, es decir antes siquiera de resolver el dado de producción, en el momento en que sale el resultado al tirar el dado, si algún jugador tiene siete o más recursos, pierde todos los recursos de oro y de ovejas, se quedan a cero. Si tiene más de siete en total, de cualquier tipo, sumando, tiene más de siete, pierde todo el oro y todas las ovejas y luego pasa a la fase de producción, etcétera. Sin embargo, cualquier otro resultado que es en negro se ejecuta después de la fase de producción, aumentamos nuestras fuentes de producción según el dado de producción y luego resolvemos los eventos. ¿Qué significan? Este evento se llama cosecha abundante. Todos los jugadores reciben un recurso a su elección. Este tiene que ver con la ficha de comercio. El jugador que tenga la ficha de comercio, recibirá un recurso a su elección si sale este resultado. Parecido el del ARPA. El jugador que tenga más iconos de ARPA, no hay ficha para representarlo, pero que tenga más iconos de ARPA, recibirá un recurso a su elección. Si hay empate, ninguno de los dos tiene o están empatados, simplemente los dos recibirán un recurso a su elección. Y nos quedan dos lados que son iguales. Es el lado de la interrogante, que es el lado de evento. Si sale esta cara después del dado de producción, el jugador que esté jugando el turno robará la primera de las cartas de evento, le dará la vuelta, la leerá en voz alta y resolverá su efecto. Puede ser bueno o malo y puede ser para él, para los dos o para ninguno. Una vez resuelta, se coloca debajo de la pila. Os había dicho en la preparación que tenemos una carta, la tercera, la cuarta, perdón, empezando por abajo, que es el solsticio de invierno. Cuando esta carta sale, volvemos a construir el mazo de eventos de la misma manera para que pueda volver a, bueno, para que pueda seguir jugando, se pueda seguir jugando. Y bueno, poco más, me diréis, ¿para qué vale la ficha de hacha? ¿Qué es la que falta? La ficha de hacha vale por un punto de victoria que la tenga. ¿Y cuándo acaba la partida? Esta partida de set básico, que se llama los primeros katanos, porque esto es muy temático, termina cuando uno de los dos consiga siete puntos de victoria. Cuando consiga siete puntos de victoria, se acaba la ronda al final y ese será el ganador. Siete o más, por supuesto.